Así, la senadora Silvina Garciana Raburro. Bueno, muchas gracias señora Presidenta. Felicitarla, por supuesto, en nombre propio y de todo el pueblo de Río Negro por este enorme desafío que asume en un momento tan importante y tan apremiante también para el desarrollo de las economías regionales. Sin duda, creo que este año será una de las comisiones que tendrá mayor protagonismo. Es fundamental que podamos trabajar de cara a esta grave crisis que por supuesto ha infringido la pandemia a todas las economías regionales de nuestro país. Por supuesto también, senador Mirabella, felicitarle a usted en ese importante rol que va a asumir y quedar a disposición para trabajar en forma conjunta estos días, más allá de todo el trabajo que hemos desarrollado para que se dé, como se dio tan exitosamente la sesión en el día de ayer y todo el trabajo que estamos desarrollando en las comisiones, se debe pasar lo mismo al resto de los senadores. Tenemos una gran demanda de los vecinos, comerciantes, productores, productores frutícolas, como muy bien decía el senador Mayanz, del Valle Río Negrino. En el caso personal, usted sabe que yo soy senadora por Río Negro y represento a la ciudad de San Carlos de Bariloche, que es una de las ciudades más densamente pobladas de la provincia y donde la dependencia del turismo es enorme y es un sector que va a tener un tiempo también muy importante de zozobra y necesitamos trabajar en conjunto con los ministros para reforzar lo que usted decía al principio de su alocución, que es lograr que todos estos programas que tan inteligentemente ha desarrollado el gobierno nacional en la figura de nuestro presidente puedan llegarle a las personas, a los comerciantes, a los productores, en tiempo y forma y no existan estas dilaciones que a lo mejor a veces no tienen que ver con nuestros referentes nacionales de gobierno, sino también con las implicancias que a veces tienen los bancos privados o la banca privada para que esto llegue a buen puerto. Así que por supuesto, quedar a disposición. Vuelvo a reiterar, esta será sin duda una de las comisiones más importantes mientras transcurra la pandemia del Senado de la Nación, así que mi voluntad de trabajar en conjunto con todos los referentes, con todos ustedes que representan todo el país y que podamos generar las soluciones que hoy la gente está necesitando. Muchas gracias señora Presidenta. Muchas gracias señora Presidenta.